Estamos con nuestra gran invitada, como lo anuncié al principio del programa, ya nos encontramos con esta bella mujer, con esta artista de acá, de nuestra ciudad de Tingo María. Así que vamos a darle la bienvenida y un fuerte aplauso a la Dayanita. Dayanita, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte hoy en casa. Jessica, es un gusto, es un placer realmente estar en tu programa y sobre todo que tu hermoso público pues conozca un poco más de esta gran tiganesa. Soy tiganesa, cantante ya de varios años y hoy en esta oportunidad les envíen momentos y eventos muy especiales que encantaría pues que conozca un poquito más de ti. Claro, que sepa un poquito más de tu trayectoria para que digas dónde te pueden ubicar, qué página pueden seguir. Dayanita, yo me siento contenta de tenerte hoy acá conmigo, de conversar un poco con ustedes un poco más. ¿Cuánto tiempo vienes cantando? ¿Desde qué año le hiciste? ¿Ves nada por toda la vida? ¿Desde la barriga de mamá? No sé, a ver, coméntanos, cuéntanos un poco. Bueno, gracias a Dios, hijo de una familia de artistas y mamá, es cantante, es compositora. Bueno, bueno, toda la familia de Porta y Mamita son personajes reconocidos desde el año. Así que bueno, creo que le dé ese bonito talento. Y bueno, con los años se ha ido cultivando y ya con el tiempo también ya lo he profesionalizado, ¿no? Creo que es algo que le ha llamado desde mucho tiempo, pero que es de mamá porque mamá también cantaba desde barriguita, entonces creo que eso se ha ido cultivando desde mucho tiempo. Claro, porque eso incluye, ¿no? Desde la barriguita, uno va educando, entonces eso es lo que cuando sí hay que educar. Dayan, acá te veo vestida de mariachito, hermosa, qué linda el sombrero, me encantó, me fascina. Acá no solamente música ranchera, tú también te dedicas a otro género musical. Sí, justamente por los años aprendí de que uno tiene que ser multipacética porque acá en Perú, iniciando ya, con el hermoso público contamos con una variedad de géneros. Exacto. Nuestro Perú es un universo y muy interesante. Obviamente cuando son celebratas musicales hago un show muy especial, inicio pues como rancherita ahí, con música ranchera. ¡Hola hermano! Y luego hacemos la segunda parte del show con temas dedicados al público. Si es un público salcero, salsa. Si es un público folclórico que tiene cumbia, nos adecuamos de acuerdo al público. ¿Tú hablas como tipo de género musical? Todo. Salsa, cumbia, guay, no me da igual a la tarda, ¿no? Mira, qué bueno. O sea, es una artista versátil. O sea, acá nuestra amiga Dayanita, ¿no? Desee de conocer un poquito mi trayectoria. Bueno, en todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahora en TikTok. Ah, mira. Estoy como Dayana, Carolina y yo cantante. Ahí me pueden publicar. Y los números ya oficialmente es el 989-77-0929. Ahí directamente recibe la información. Quiero que nos expliques un poco acerca de la modernidad del show. O sea, ¿qué es el tipo de show que Cuba? Muy aparte de la serenata musical que voy a decir como rancherita y hago también música variada, también hago de acuerdo a la temática. Por ejemplo, cuando son eventos cristianos, hacemos repertorio cristiano. Por decir, ya se viene también el Día de la Madre, hacemos temas, inclusivamente, para todas las madres mamás. Cuando viene también el día del 8 de julio, o el día de la música trigovia, hacemos hominaje a nuestra música trigovia. De acuerdo a la temática, hacemos el show. ¿Qué nos vas a dedicar hoy día? Les quiero dedicar a todas las mujeres, y bueno, también los varones, que a veces tienen una motivación tan importante en la familia o de la gente de mamá. Y toda la gente emprendedora, y exclusivamente a todas las madrecitas que tienen la bendición de ser nuestras ángeles en casa, ángeles enviados por Dios. Así que les quiero cantar a todas las amigas emprendedoras, y a todos los hijos también que luchan por cada una. Para ti, madrecita, emprendedora, para ti, madrecita, que tenés un corazón inmenso. ¿Te canta? Ya, 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 ya. Le canto a la mujer, que quiero tanto, la que me da su amor. Sin condición, sin condición. A ti, madre querida, yo le canto, la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, ese día que te canto, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves, el orgullo del viento, se unirá a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Para ti, madrecita, que tienes un corazón inmenso en tu día y para todos los emprendedores que viven a esa gran mujer de casa y que luchan por toda su familia. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día que te canto, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves, el orgullo del viento, se unirá a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Muchas gracias.